a la subcomisaría porteña Daniel Rúo Reda, autoridades institucionales, medios de prensa. Para dar comienzo, invitamos en primer lugar al señor intendente de porteña, quien hará entrega del decreto número 130-2020, que declara huésped de honor al vicegobernador y la comitiva que nos acompaña mientras dure su estaría en nuestra localidad. A continuación, nos brinda las palabras de bienvenida el señor intendente municipal, profesor Carlos Belián Baigorria. Bueno, muy buenos días a todos. Los ha mencionado nuestra locutora, Nancy, y agradecerles entonces, fundamentalmente, al señor vicegobernador de la provincia, Manuel Calvo, al ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, toda la comitiva que nos está acompañando, a todo el grupo de gobierno, a los representantes de las organizaciones de carácter deportivo, educativas, a los medios de prensa, en especial, y a través de ustedes, a todos los que nos pueden escuchar, todos los que nos pueden oír. Gracias, padre Héctor, como siempre, por estar acompañándonos, y también, en esta jornada, un hijo pródigo de nuestra localidad, nuestro querido compañero, Ramón Giraldi, legislador provincial. Antes que nada, quiero felicitar y agradecer con el corazón lleno a todos los maestros en Sudí. Felicidades. Y gracias a todos los que se interesan por el crecimiento de nuestra localidad, aquellos que se interesan por la vida pública, por la vida política, que no es otra cosa más que el arte de articular los intereses individuales y colectivos, y a través de ella también de cambiar las cosas. El agradecimiento a nuestro amigo, y actualmente número 2, vicegobernador de la provincia, Contador Manuel. Lo vuelvo a saludar a Alfonso, querido, que ha estado hace año y medio en nuestra localidad, cumpliendo también funciones gubernamentales. Y quería decirles que se tienen que sentir como en su casa. Corteña es su casa. Así lo apreciamos nosotros, porque ustedes son personas comprometidas con su trabajo, con este pueblo y también con toda la provincia. Y nosotros nos decimos compañeros, porque pertenecemos al mismo equipo de gobierno, al mismo equipo político, que nos ha dado la posibilidad de transformar a nuestro pueblo en lo que es hoy, y devolvernos el orgullo de estar unidos y motivados por este crecimiento sostenido del que disfrutamos y nos permite acceder a los derechos más elementales. Y en esto mucho ha tenido y tiene que ver el apoyo que siempre hemos logrado de nuestros gobernadores, de la actual, del gringo Schiaretti y del recordado líder José Manuel de la Sota, de quien abrevamos sus enseñanzas para lograr la revolución en paz para el progreso del conjunto de la sociedad. Este es un año atípico y complejo que está viviendo el mundo, pero también es cierto que estas dificultades nos han hecho crecer, crecer en el compromiso, en el cuidado de nuestra gente, en la ratificación de nuestro norte, como gestión con ejes claros en la obra pública, en la construcción de viviendas, en la salud, en el medio ambiente y en la seguridad, entre otros. Tener una localidad con tan importante inversión en obra pública nos posibilita tener un realce regional que hoy porteña ostenta y esto significa progreso, significa mejor calidad de vida y condiciones urbanísticas. La obra pública motoriza la actividad que lleva a cabo este gobierno y genera empleo y más seguridad también. Y como dije, es la seguridad una de las bases donde sustentamos nuestra organización comunitaria para que sigamos teniendo una sociedad que basa su vida en la educación, en el deporte, en el trabajo y en todo aquello que nos signifique tranquilidad y bienestar en todos los órdenes. Porteña es una localidad con muy bajos índices delictivos, es cierto, con también es cierto que todos estos años el superior gobierno cordobés ha realizado importantes aportes de fondos para que esto ocurra. Y en atención a nuestro objetivo político de cuidar a los vecinos y la legalidad es que una de las propuestas electorales se centró en la creación de la llamada guardia urbana enmarcada en la seguridad ciudadana de la que todos somos partes en la autoprotección social. Y esto va a servir de apoyatura logística a la propia policía con quien vamos a trabajar de manera coordinada. Debemos ser agradecidos y reconocer que nuestra gestión para dar este primer paso en la obtención del vehículo ha tenido sus frutos. Muchas gracias a todo el gobierno provincial. Agradecerles también porque el efecto que está teniendo la pandemia es devastador. Pero tenemos un gobierno sensible, un gobierno que escucha y ayuda a los sectores más golpeados. Las organizaciones de carácter deportiva son para nosotros un eslabón muy importante ya que trabajan cotidianamente en la contención y en el desarrollo humano. Y también la asistencia por parte de ellos es directamente proporcional al mantenimiento del orden social. Tenemos la convicción de que estamos haciendo lo que se debe hacer. Estamos respaldados por ustedes y por nuestros vecinos. Seguiremos trabajando con fuerza y con ganas para hacer lo que aún resta. Continuemos entonces cumpliendo sueños y sumando logros. Muchas gracias a todo el equipo que me acompaña. Gracias querido vicegobernador. Un saludo y un agradecimiento especial a nuestro gobernador Juan Estiaretti. Gracias señor ministro Alfonso Mosquera, legislador Ramón Giraldi y a ustedes medios de prensa. Buena jornada para todos. Reitero las felicidades para todos los maestros en su día. Gracias. A continuación invitamos al señor ministro de seguridad de la provincia doctor Alfonso Mosquera para dar detalles del equipamiento que el gobierno de la provincia entregará para la localidad de Porteña. Buenos días, muchas gracias. querido intendente la profundidad la claridad de sus conceptos y su don de gente desbordan mi capacidad de asombro cada vez que lo escuchan. Los felicito por sus palabras que nos representan a mí y al vicegobernador plenamente. Tengo el privilegio de acompañarlo a Manuel Calvo esta mañana en esta recorrida por su terruño por su tierra natal en el departamento San Justo trayendo como se dijo y se dijo bien elementos en este caso de carácter logístico como este auto cero kilómetros que es un móvil de seguridad ciudadana en este marco de cooperación institucional que la provincia y el municipio tienen a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio provincial pero que aquí en Porteña quizás se advierta como en ninguna parte. Y se resume en este vínculo que mantenemos nuestro plan de seguridad ciudadana y prevención del delito. La videovigilancia los móviles de seguridad ciudadana el compromiso del intendente el compromiso de la sociedad civil organizada y a los hombres y mujeres de la policía de la provincia de Córdoba que desde aquí diviso a quienes nunca les faltará de mi parte una palabra de gratitud y reconocimiento por el trabajo que llevan adelante. el vicegobernador y bien contamos con la partida de estos móviles policiales determinó porque a no dudarlo ustedes tienen el privilegio de tener además del vicegobernador un embajador de lujo enamorado de su tierra entonces no dudó en que en la equitativa distribución provincial que hacemos de estos recursos nos faltaran estos móviles para el departamento San Julio y hoy estamos entregando en Balnearia que ya lo hicimos aquí en Porteña y luego haremos lo propio en Freire sin contar las localidades que ya han recibido dentro de las más de 150 localidades de nuestros territorios provinciales que cuentan con este recurso que seguramente hoy como nunca van a ser afectados a materia de prevención tanto de seguridad ciudadana como de la pandemia que nos afecta el resto y no deseo omitir que esto ha representado una inversión que ronda el millón de pesos para Porteña querido Carlos y además recibirá su voucher de manos del vicegobernador que le hará el anuncio en relación a algunos elementos logísticos que serán de utilidad por mi parte les agradezco les reitero a la policía de la provincia mi reconocimiento por el encomiable esfuerzo a los bomberos voluntarios a los medios de difusión que han jugado un papel tan preponderante en materia de prevenir y de hacer llegar un mensaje de responsabilidad social que es en este momento el mejor aporte que podemos hacer para prevenir la pandemia querido Ramón también me siento muy honrado de trabajar con vos ha sido artífice de una ley que permite que la videovigilancia se articule entre las provincias y municipios y no quería dejarlo de reconocer aquí en tu pueblo natal muchas gracias buenos días seguidamente el señor pura párroco presbítero Héctor Calderón realizará la bendición de nuevo equipamiento para la localidad buenos días a todos el señor vicegobernador ministro Ramón como lo conocemos señor intendente y todas las autoridades presentes de nuestra comunidad vamos a implorar la bendición sobre este vehículo de seguridad ciudadana sobre este móvil y también por supuesto a todos los que trabajan y a toda nuestra comunidad y como decía el señor intendente a los maestros también imploramos sobre ellos su bendición en este día tan especial en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo el señor esté con ustedes oremos señor y Dios nuestro que enviaste al arcángel Rafael para que acompañara y protegiera el viaje de Tobías te pedimos humildemente por estos hermanos nuestros que suplican tu protección bendice este vehículo que será para ellos el móvil de la seguridad diocesana de la seguridad ciudadana instrumento de trabajo salva y protege de todos los peligros a cuantos viajarán en él muéstrales el camino de la salvación y concédeles que practicando siempre lo que es bueno con la ayuda de tu gracia después de las pruebas en el camino de la vida merezcan la alegría eterna por Jesucristo nuestro señor amén mientras rociamos con agua bendita rezamos la oración que Jesús nos ha enseñado el Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro San Isidro la orador y también entregamos al Señor Intendente un acalco como hacemos en cada vehículo que bendecimos en la comunidad con la imagen de San Isidro y la Virgen para colocarlos en un lugar dentro del vehículo del móvil en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo Amén muchas gracias para referirse a esta visita a nuestra querida localidad de Porteña escucharemos las palabras del señor vicegobernador de la provincia habla Manuel Calvo querido Intendente Municipal profesor Carlos Bayorria querido legislador provincial Ramón Querido Padre Héctor muchas gracias por acompañarnos como siempre a las autoridades de las distintas instituciones deportivas que nos acompañan a los representantes de las distintas entidades civiles que nos acompañan al equipo de gobierno municipal a las fuerzas de seguridad a los medios de comunicación y a través de ustedes a todas las personas y vecinos de la ciudad y de la región que nos están viendo para el Ministro Alfonso Mosquera nuestro Ministro de Seguridad y para quien les habla es un verdadero honor y placer estar nuevamente en la localidad de Porteña y tomamos las palabras del Intendente en el cual nos sentimos en casa créanme que cada vez que vengo a Porteña me siento en casa y es así como uno lo siente cuando viene a esta localidad en este tiempo de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial las cosas y la vida ha cambiado y han cambiado mucho quizás mucho más de lo que pensábamos que podía ocurrir pero lo que no ha cambiado ha sido la forma de gestionar que tiene nuestro gobierno de trabajar de trabajar de cara a la gente brindando la mano tendida del gobierno provincial en cada uno de los puntos de la geografía de nuestro territorio provincial acompañando el desarrollo local de cada uno de los 427 municipios y comunes que integran nuestra provincia a lo largo de los 26 departamentos que tiene nuestra provincia trabajando siempre macumunados con los gobiernos locales y las instituciones civiles como lo hacemos hoy aquí en la localidad de Porteño me es muy grato para mí estar en representación de nuestro gobernador Juan Esquiaretti de quien les dejo un afectuoso saludo a todos estar hoy aquí en la localidad de Porteño también me sumo al saludo a todos nuestros docentes por el gran trabajo que están realizando a lo largo de este tiempo educando a nuestros hijos en el medio de esta pandemia pero también hubo extensivo ese saludo a las mamás y a los papás que durante todo este tiempo acompañan a la tarea docente para poder seguir con la educación de nuestros hijos más allá de no poder tener una educación presencial en este momento en nuestra provincia y en nuestro país gracias a los docentes por el esfuerzo que hacen y también a las mamás y a los papás que están acompañando tanto este proceso educativo de nuestros hijos tal cual lo manifestaba nuestro ministro de seguridad hoy estamos aquí no solamente para hacer entrega de este móvil de seguridad ciudadana sino también de equipamiento de control y seguridad para que se puedan brindar las tareas de prevención en la localidad vamos a hacer entrega de un kit de control y seguridad como les manifestaba que cuenta de 6 chalecos refractores 10 conos 10 bases de sustentación para conos 6 máscaras y 2 bastones lumínicos que le vamos a hacer la entrega al señor intendente municipal para que lo pueda retirar y a partir de allí sumarlo a la actividad de prevención que se realiza de manera cotidiana aquí en la localidad y también como ustedes saben en el medio de la pandemia nuestro gobernador Juan Esquiareti toma decisiones para seguir acompañando el fortalecimiento y la asistencia a las distintas instituciones intermedias de nuestra provincia y en este sentido tiene que ver con un programa que está atado a los clubes a los más de 500 clubes que tenemos en nuestro territorio provincial se destina un programa que son 20 millones de pesos dando un aporte de 40 mil pesos a cada uno de estas instituciones deportivas a lo largo del territorio provincial y hoy aquí en la localidad de Porteña vamos a hacer entrega a Porteña Juchas Club al club deportivo bochófilo San Isidro al club de abuelos de Porteña y a la asociación civil y cultural de Porteña que también van a recibir este aporte haciendo una entrega total de 160 mil pesos que se suman a más de un millón de pesos que ha sido el costo que ha tenido el vehículo de seguridad ciudadana que vamos a entregar hoy aquí en la localidad de Porteña por lo tanto felicitaciones Porteña por seguir creciendo por seguir progresando felicitaciones a Bocali que es mi compañero y amigo desde hace mucho tiempo todos lo saben aquí no tenemos nada que ocultar sino solamente contar y comentar cuáles son las acciones cotidianas que llevamos de manera permanente y cada vez que venimos a Porteña la vemos mucho mejor la vemos una Porteña que no para de crecer en materia de obra pública en materia de seguridad ciudadana en atención a sus instituciones en mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de esta localidad y desde el gobierno provincial seguimos trabajando en conjunto avanzamos con muchísimas obras que están a la vista de todos desde la legalidad natural la conectividad a través de la fibra óptica la línea de 132 que permite garantizar la energía eléctrica el mejoramiento de la ruta provincial número uno distintas obras que hemos trabajado a lo largo de todos estos años que han tenido como único beneficiario los vecinos de todos el departamento de la zona y nuestro compromiso es que es nuestro compromiso está conseguir avanzando con las obras que aún tenemos pendientes en cada uno de los pueblos y ciudades de nuestro territorio provincial y aquí en Porteña tenemos una obra que es un compromiso de nuestro gobierno que es avanzar con la obra de cloacas y vamos a seguir trabajando hasta finalizar esa gestión y poder seguir adelante y poder continuar con esa acción así que nuestro compromiso sigue en pie vamos a trabajar en estos años de gestión que nos quedan para poder dar inicio y finalización esa obra tan esperada por aquí en esta localidad así que finalmente agradecerles a todos gracias Porteña por el recibimiento que nos han dado hoy y siempre felicitaciones a Carlos a su equipo a su equipo de gobierno la sociedad civil y a todos los docentes en su día que tengan un hermoso día en el día de hoy muchas gracias por todo a continuación se realizará la entrega de las llaves del vehículo Chevrolet Onix modelo 2020 recibe el señor intendente municipal entrega el vicegobernador además se hará entrega del voucher representativo de equipos de control y seguridad que está compuesto por chalecos refractarios conos bases de sustentación para conos máscaras y bastón lumínico entrega el ministro doctor mosquera ahora se hará entrega de los aportes para las entidades deportivas del programa de asistencia a los clubes invitamos a recibir el aporte al presidente de porteñas bochas club señor Frank Omar entrega el vicegobernador el aporte es de 40 mil pesos invitamos a recibir ahora al presidente del club deportivo bochófilo san isidro señor eduardo vertelo entrega el ministro mosquera aporte 40 mil pesos invitamos a recibir al presidente del club de abuelos deportes de porteñas señor segundo massini entrega el legislador ramón giraldi el aporte también es de 40 mil pesos invitamos a recibir ahora al presidente de porteñas asociación civil y cultural señor jorge bruera entrega el vicegobernador el aporte es de 40 mil pesos a continuación el señor intendente de porteña carlos valgorria realizará la entrega de presentes regionales a las autoridades que hoy nos acompañan en primer término recibe el señor vicegobernador a continuación se le entregará al señor ministro de seguridad invitamos a recibir su presente al legislador de esta manera y agradeciendo la presencia de todos ustedes damos por finalizado el acto le informamos que se realizará una rueda de prensa en casa del bicentenario tengan ustedes muy buenos días muy bien finalizado entonces el acto donde el vicegobernador Manuel Calvo y el ministro de seguridad Alfonso Mosquera hicieron entrega de subsidios a instituciones y clubes de la localidad de porteña y este vehículo de seguridad ciudadana también allí estamos viendo la entrega formal y el recorrido y bueno ya más distendido fuera de lo protocolar vamos a guardar en un ratito entonces como lo han anunciado se realizará una rueda de prensa así que vamos a estar para ver si salimos en vivo y en directo también con esta rueda de prensa aprovechando que está el vicegobernador Manuel Calvo entonces en la región para ver si hay noticias una de las noticias si están autorizadas al final las reuniones la gente nos están preguntando no bueno vamos a ver vamos a ver si una de las preguntas puede llegar a ser esa ahí subió Cali nuestro amigo Carlos el intendente Carlos Baigorria de de la ciudad de porteña allí está arriba de de este automóvil flamante automóvil bueno nosotros continuamos con mucho más vamos a guardar a los a los compañeros allá está Diego Domínguez y Hernán Coria realizando la cobertura de todo esto ustedes cómo están están bien bueno ya a los 11 pasa volando y el programa muchas cositas es más creo que algunas cositas van a quedar afuera